Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 29 de septiembre de 2020 y este es el resumen de noticias de la semana. Empezamos con la noticia que más seco ha causado en la comunidad gamer, y es que Xbox, o sea Microsoft, compró la empresa de Zenimax Media, Bethesda para los cuates, quienes a su vez son dueños de un montón de grandes juegos como Doom, Fallout, Elder Scrolls, entre otros. Microsoft, en un acto de supremacía, sacó la cartera y le dijo a Robert Altman, toma 7500 millones de dólares, fírmale aquí y vete a disfrutar de tus últimos años de vida tomando el sol en alguna isla privada. A partir de ahora nosotros nos haremos cargo de Bethesda, Microsoft demostrando una vez más que si no puedes contra el enemigo, cómpralo. Claro, después yo me llame con una monedita. Lo que todo el mundo estaba esperando por fin sucedió, y es que la nueva consola de Sony salió a preventa el pasado 17 de septiembre, pero de lo que más se habló en redes es de la velocidad con la que se agotaron, ya que al paso de unas cuantas horas de iniciada la reserva, se agotaron en todas las páginas. Seis días después volvieron a poner más stock y tres horas después se volvieron a agotar. Parece ser que la PS5 tendrá un buen año de salida, aunque muchos especialistas están convencidos de que esto es solo una estrategia de marketing por parte de Sony, poniendo pocas unidades en stock para que el público en general crea que se están vendiendo como churros en feria, generando así la necesidad colectiva de comprar una antes de que se agoten. Esos bastardos me mintieron. En la última noticia relacionada con videojuegos, hace más de un mes se venía hablando de la secuela del juego del momento, o sea Among Us 2. Costa que al parecer no saldrá nunca, ya que hace unos días Inner Slot, quienes son los desarrolladores del juego, anunciaron que el Rubius salió del closet. Anunciaron que en vez de lanzar una segunda parte del juego, mejor se centrarán en mejorar el actual, actualizándolo con nuevos mapas, skins, modos de juegos y un montón de cosas más. Aunque no lo parezca, esto es una excelente noticia, ya que no tendremos que comprar el juego otra vez. Por fin una empresa de videojuegos que sí piensa en sus jugadores y no en exprimir sus franquicias. Ya sé que cansa que en cada Galactic News esté hablando de las peleas legales de Apple, pero es que esta empresa ya parece Yao Cabrera metiéndose en pedos a cada rato. Y es que ahora resulta que no solo Epic Games y Microsoft están contra Apple, sino que ahora se suman a la batalla otras empresas más como Spotify, Tinder, una desarrolladora de libros electrónicos, entre otras, quienes han denunciado a Apple por sus contratos abusivos llenos de trabas que impiden a estas empresas seguir creciendo. De hecho la Comisión Europea ya ha iniciado una investigación contra Apple por prácticas monopólicas. Al parecer Apple no quiere entrarle al juego de la sana competencia, por lo que técnicamente quiere obligar a sus usuarios a consumir de sus propios servicios. Estamos a nada de que los gobiernos metan las manos en este asunto. Yo mientras me iré haciendo unas palomitas para sentarme a ver cómo arde esto. Debido a la actual pandemia, un montón de restaurantes han bajado sus ventas en todos los países, por lo que a un restaurante de sushi en Japón se les ocurrió la genial idea de contratar a físico-culturistas como repartidores. A este nuevo concepto lo llamaron delivery macho, Y consiste en que si pides comida en este restaurante, un repartidor hipermamadísimo te llevará la comida hasta tu puerta y además posará sin camiseta frente a ti. Aunque parezca mentira, el restaurante se salvó de la quiebra gracias a esta idea. Y ahora son uno de los restaurantes con más demanda de Nagoya, Japón. Como quisiera hacer pastel para que me claves la vela. En noticias bastante tristes, Marvel anunció hace unos días que la película de Black Mamacita, Cásate conmigo Widow, se pospondrá hasta 2021. Se suponía que la película se estrenaría en mayo de este año, pero por obvias razones no se pudo. Este anuncio convierte al año 2020 en el primer año desde 2008 sin una película del universo cinematográfico de Marvel. Solo me queda decirle a esa persona que se comió un murciélago al chile, En las buenas noticias, el mundo del deporte está de fiesta, ya que hace dos días, Conor McGregor anunció vía Twitter que está en pláticas para organizar una pelea contra Manny Pacquiao. Un día después, la asistente de Pacquiao confirmó que en efecto esta pelea se llevará a cabo, y se estima que podría suceder en enero de 2021 en algún lugar de Medio Oriente. ¡Ay, tiro señores! Por fin podremos ver a uno de los mejores peleadores de la UFC enfrentarse contra uno de los mejores boxeadores de la historia. Hagan sus apuestas, pero no le apuesten a McGregor porque la pelea será en un ring de box, y ahí Pacquiao es el rey. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, tenemos otra vez a Luisito Comunica y sus nalguitas, con la diferencia de que ahora la panda de niños cucaracha no se molestaron por la foto ya que nadie quiso cancelar a la novia de Luisito, a pesar de que la recreación de la foto fue con los papeles invertidos, dejando bien en claro que la gente se ofende de lo que quieren, ya que en este caso la foto no hace apología al abuso de los hombres, solo es una foto más. Este fue un experimento social tal vez accidental que dejó algo bien en claro, las feministas no buscan igualdad sino privilegios. Solo miren, esta foto es ofensiva, esta no. Curioso, ¿verdad? Oye viejo, eso es muy machista. Pero tienes razón. Y en noticias que me importan una mierda, Hollywood una vez más se llenó de polémica, ya que Disney presentó el cast de la nueva película live action de Peter Pan, donde la actriz Yara Shahidi será quien le dé vida a Tinkerbell. Y obviamente no faltaron los racistas anónimos de Twitter en rebelarse en contra de esta elección, porque según ellos Tinkerbell es rubia. Y ahora es mi turno de ponerles un bitch slap con argumentos. En primer lugar, las hadas no existen, ¿cómo sabes de qué color son? En segundo lugar, la primera Tinkerbell era rubia por allá de 1950 cuando las demás razas no tenían ni voz ni voto. Y en tercer lugar, ¿a quién b***as le importa Tinkerbell? Ninguna película de Peter Pan rompe récords en taquilla, porque a todos nos vale pito lo que haga el niño volador ese, así o más claro. Y ese fue el resumen de noticias de la semana, yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News, hasta aquí mi reporte Joaquín. ¡Suscríbete!